¡Spoiler! Es decir, esa palabra y a todo el mundo... ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Hoy os traigo un vídeo pues para que podamos reírnos un poquito, aquellos que ya estamos al día en One Piece o estamos poniéndonos al día, sobre una situación que yo creo que todo el mundo, si no todo el mundo, el 95% de los Nakamas que estamos ahora viendo este vídeo hemos experimentado alguna vez. Comernos un spoiler con patatas fritas como si te las hubiera traído el camarero recién hechas. Y es que al final es inevitable, ¿no? El mundo de internet es enorme, One Piece tiene muchísimos capítulos, el fandom es gigantesco, con lo que bueno, ¿quién no ha escuchado alguna vez el clásico spoiler, por ejemplo? Espera, Nakamas, espera un poquito, que para eso está el videíto, hombre, ahora vamos con ello. He ido a Twitter y como no, pues os he preguntado porque me encanta contar con vuestra participación, lo siguiente de aquí. ¿Cuáles diríais que son los spoilers más habituales que cualquier fan de One Piece se come mientras ve la serie? Empiezo yo. Y bueno, todavía no voy a revelar cuál es con el que he empezado yo, pero ahora mismo le vamos a dar caña. Pero Nakama, como siempre, lo primero de todo, quiero pedirte dos cositas. La primera es que si no estás suscrito, pues Nakama, por favor, no sé a qué estás esperando, vaya usted ahí debajo y dele al botoncito del amor, dele al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y ayudarme a seguir en esta aventura junto a todos vosotros. Cada día, más y más Nakamas que estéis entrando en este barco. Y la segunda petición que quiero haceros es que vayáis ahí abajo a los comentarios y pongáis cuál o cuáles son los spoilers que vosotros mientras ibais viendo la serie para poneros al día os zampasteis con patatas. Así que Nakama, ahí debajo en los comentarios enchúfale cuál es tu spoiler. Vamos a ello. Con el que he estrenado yo el videíto es con este de aquí. Empiezo yo, dos puntos, Ace. Y es que bueno, yo creo que el spoiler de Ace es como el spoiler por excelencia que está casi al nivel de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, ¿no? Porque tú, cuando empiezas a ver One Piece, es algo como esto. Buah, décimo. He empezado a ver One Piece y me estoy gozando la serie como un cabrón. O sea, hemos entrado ya en a la basta, hemos conocido a Ace, a Crocodile... Buah, está siendo la leche la experiencia. ¿Ah, sí? Buah, qué buena, Quinto. Que sepas, por cierto, que Ace muere. ¿Por qué? A ver, no te rayes. O sea, es el típico spoiler, pues que una vez empiezas la serie debes de saberlo. Lo siento. Es que bueno, ya me atrevería a dar un porcentaje incluso de que un 60 o un 70% de la gente que empieza a ver One Piece se come el spoiler. José Manuel Rubio lo estrena con estos spoilers. Dice... Y nos muestra, pues hay cuatro imágenes del Gear Second, el Third, el Fourth y el Five. Y la verdad que sí, totalmente. Yo creo que es un spoiler que esté igual menos gente que el de la muerte de Ace. Pero desde luego son spoiler, claro, son como los Power Up por excelencia de Luffy los más famosos de toda la serie y al final es inimitable que por lo menos hayas escuchado algo de un tal Gear Secando. Lo mismo con el Gear Third y lo mismo con el Gear Fourth. Incluso el Gear Fourth es que te lo spoileas cuando ya conoces las dos marchas anteriores. Es decir, tú has pasado en Nies Lobby, ya sabes del Gear Se con el Gear Third, pero de repente pues Internet o Twitter o lo que vaya a ser que sea pues de repente te planta en la cara un Luffy gordo con toques negros votando y dices, bueno, pues nada pues el Gear Fourth a chuparla. Y ya del Gear Five pues ni hablemos, eso bueno, pues sí vamos a hablar. Pero no ahora, sino un poquito más adelante de otro comentario que ha puesto Nakama porque es que el Gear Five no es solamente el Gear Five, el spoiler es que eso solamente es la parte del power-up porque es que tiene más cositas. Richu D. Omega hace uno que la verdad que también es bastante spoileado y es el siguiente. ¡Savo! Hasta les hice un PowerPoint a mis amigos para hacerles creer que Savo estaba muerto y que verlo de mayor era fanart. Esto me parece espectacular porque es que yo hice exacta... no justo un PowerPoint, no sé, ya me parece mágico pero también me inventé una historia maravillosa y es que mi mejor amiga pues estaba poniéndose al día en One Piece conoció a Savo de niño, murió y todavía no había llegado a Dressrosa. Hasta que de repente, pues no sé por dónde encontró una imagen de Savo de Mayor y dijo, Ander, sigue vivo me lo acabo de comer, ¿no? Y yo al momento con una capacidad de improvisación espectacular le dije, no, no te preocupes además con un montón de naturalidad. No te preocupes, eso es porque Oda en un SBS le preguntaron que cómo sería Savo de Mayor a lo que hizo un dibujo de cómo sería y fue este. Y gustó tanto y triunfó tanto que empezaron a hacer figuras sobre él póster simulando que estaba ahí vivo con Ace y con Luffy de hecho, Ace ya sabes que está muerto y también lo han puesto ahí junto a ese hipotético Savo y a Luffy no sé qué o sea, bueno, empecé a montar una fumada que ni roronó a porro. Y, colo Savo es un clásico también de hecho, yo creo que hay con Savo doble spoiler, ¿no? El primero de todos que tiene un hermano y que muere y luego el segundo spoiler que es pues el hecho de que resulta que no está muerto. Yo este lo catalogaría como top 3 o top 4 de los spoilers más habituales. Valhalla dice el siguiente los cambios de diseño pre y post time skip la verdad que este también porque yo creo que todo el mundo sobre todo los dos cambios más significativos diría yo o por lo menos los que a la gente a primera vista les viene a esto es el ojo de Zoro y Nami con el pelo largo pero sí, sinceramente creo que es un spoiler también bastante habitual y es que en general más que los cambios de diseño pre y post time skip yo creo que el spoiler como tal es el hecho de que existe un time skip yo diría que casi todo el mundo que empieza la serie o que por lo menos va avanzando un poquito y tal hay un momento en el que algún amigo en el que por internet en el que simplemente por sentido común y ver ese cambio en el diseño de los personajes y que ya pues está habituado a los time skip en los animes porque es el pan de cada día un time skip en un anime shonen pues al final o entre deducción o entre literalmente un spoiler te acabas enterando de que efectivamente hay un time skip y a raíz de eso pues los cambios que vemos en los personajes sobre todo en nuestros Mugiwaras Snoop Chop me encanta por cierto este nombre porque fijaos para analizarlo vale o sea es como Snoop Dogg pero de Chopper y literalmente tiene la foto que Robin se une a los Mugis y es que este spoiler es posiblemente el spoiler de Toy Animation más a mala hostia que ha habido hasta este último opening es que tú estás en pleno Arabasta incluso tal vez no sé cuándo empieza este opening pero es que incluso tal vez estás llegando a Arabasta y de repente Nico Robin esa malvada personaje mano derecha de Crocodile que en principio no tiene nada de bueno de repente te la plantan ahí en todo el opening como si fuera una nakama más como si llevara ahí desde Orange Town con Luffy ahí yo que sé echándose unas risas y tomando cafecito en la tripulación y es que te la ponen por la puta cara bro con lo que sí yo creo que este spoiler es digno de mencionar y ya no porque haya gente que te lo spoilé porque de hecho esto no se suele spoilear mucho por parte de la gente pero es que bro Toy Animation no se corta un pelo y digo que hasta ahora era el mayor spoiler porque es que con este último opening de todo de todos la verdad que se han lucido porque es que te voy a poner un frame o sea un momento de yo que sé que son 3-4 segundos míralo si es que en este frame en este momento ya te han spoileado absolutamente todas las batallas de Hez la verdad que este último spoiler para un fan del manga como yo o como posiblemente tú pues es maravilloso porque es una música muy animada muchas vibes de One Piece la verdad y un constante pues acontecimientos que suceden en el arco entonces para uno del manga mola sin embargo para uno del anime que no ha visto nada pues se ve este opening y es que no hace falta verse ya Hez si es que ya te lo ha contado todo Gegemon va con lo siguiente que todo el mundo estábamos esperando justo ahora con la salida del capítulo pues y vemos aquí pues a nuestro querido Luffy Gear 5 Nika Ito Ito No Mi todo que va de la mano con lo que dice Paul Uchito que aprovecho para meterlo aquí y hacer un poco de mención especial a este gran spoiler que es bastante actual Ito Ito No Mi modelo Nika desde que se dijo en la serie siempre he notado una necesidad de insana por llamar a la fruta con un nombre que se cambió hace 800 años con lo bonito que es el actual en resumen pues sí un poco el Gear 5 que trae consigo el despertar de la Gomu Gomu No Mi que también nos despiertan que no es ese ese nombre el real sino Laito Ito No Mi modelo Nika pues en resumen un poco todo el Gear 5 incluso tal vez se queda un poco de lado y eclipsado ante el notición que supone que la fruta que durante más de mil capítulos hemos creído que era la Gomu Gomu pues resulta que no que es la fruta de un dios mitológico entonces ese spoiler es curioso porque es bastante actual y casi seguro que va a estar al nivel de la muerte de Ace yo ahora mismo como no estoy tan metido en primerizos digamos en gente que está empezando ahora a verse One Piece y tal pues no sé cuánta gente de esta se come ese spoiler sin embargo yo creo que será bastante y la verdad que es una putada bastante grande porque es un acontecimiento histórico en el propio manga y nosotros hemos tenido la suerte o la mayoría de nosotros hemos tenido la gran suerte de vivirlo al momento y con ese plot twist que nos rompe la puta cabeza en el mismo instante la misma semana en el mismo momento en el que leemos ese capítulo recién publicado y eso a la gente que está ahora poniéndose al día en One Piece yo creo que va a ser imposible evitarlo porque todo el mundo ha visto un Luffy con el pelo blanco eso mínimo con lo que a ver qué pasa a ver cómo se lo apañan los los jovenzuelos y jovenzuelas que arrancan en esta nueva aventura de One Piece pero desde luego el haberlo vivido al día nosotros muy agradecido me encuentro Bryce Gameplays dice el Merry y es que fíjate que el Merry yo creo que también es un spoiler un poco que te comes como por deducción propia no porque te venga alguien y como con Ace de ¡Ah! ¡Muerto Ace! pues aquí nadie te dice ¡Ah! ¡El Merry está en la mierda y va a morir! A ver que igual los hay obviamente pero aquí es un poco con deducción propia al igual que con lo que he dicho antes del Time Skip ¿no? de que ves a Nami con el pelo largo o a Zoro que le falta un ojo y dices ¡Sospechoso! y es que aquí de repente pues seguramente en algún momento te plantan una imagen del Zosan Shani ¿sabes? y dices ¡Hombre! pues a ver o el Merry es un Digimon y ha Digi evolucionado y aquí todavía no nos han contado algo en One Piece o es que efectivamente el Merry se ha ido a la mismísima verga y resulta que han cambiado de barco cosa que es más probable entonces este spoiler la verdad que también es un clásico ¿no? que el Merry pues en algún momento ya dice yo ya he dado de sí yo hasta aquí ¿vale? no tengo el cuerpo para más trotes Javier dice Dragon siendo el padre de Luffy y esta la he querido poner aquí un poco porque yo estoy en desacuerdo con esto yo creo que esto es algo que se respeta bastante el spoiler porque es que a día de hoy tú pues te puedes comer alguna imagen de Dragon ¿no? y la ves y ya está y dices ¡buah! este personaje tiene pinta de estar chetao pero no hay ningún solo gesto un ápice de diseño ni nada que te dé a pensar solo mediante la imagen que puede ser el padre de Luffy como puede pasar con el Time Skip o con el Merry y el Shani que hemos hablado que solo con una foto ya te joden todo y yo la verdad que no suelo ver a la gente diciendo que Dragon es el padre de Luffy nada del estilo a no ser que por alguna razón alguien vea el cartel entero que pone Monkey D. Dragon que en ese caso pues sí la suerte que tiene la gente que empieza a ver la serie es que se revela relativamente pronto esto entonces eso hace automáticamente que se sepa tal vez antes de que te comas el propio spoiler de que Luffy es el hijo de Dragon pero ya te digo yo no me comí el spoiler y de la gente que conozco yo creo que nadie se lo ha comido de hecho es algo bastante guay porque es como muy hypeante esa persona misteriosa que salva a Luffy en Lockdown que nadie puede deducir que sea el padre de Luffy porque no hay razones para eso o sea eres primerizo en la serie llevas 60 capítulos no has visto absolutamente nada te vas a poner a teorizar que ese tío es yo que sé un gran pirata o alguien muy loco y ya está pero no que es el padre de Luffy de hecho lo más probable es que en ese momento lo que pienses es que Goldie Roger es el padre de Luffy o sea suena ridículo ahora pero en el capítulo 60 pues obviamente tú vas a pensar eso seguramente porque tiene la D en el apellido tienen cierto aire parecido Luffy quiere ser el rey de los piratas blanco y en botella leche como se nota que no conocen a Goda y en principio estas son algunas de las más destacables también quiero hacer una mención especial a uno que creo que no es spoiler sino mayor plot twist o uno de los mayores lógicamente no el mayor pero uno que sin ningún problema podría ser un gran spoiler y creo que no mucha gente tiene este spoiler y me sorprende y es el hecho de que los astilleros de Water 7 son el CP9 que son unos traidores más de la mitad eso a mí me rompió la mente por todos los lados no tenía ni un pixel de spoiler de eso y yo creo que la gente por lo general no se lo spoilea en caso de que tú si te lo spoilearas me gustaría que en los comentarios lo pusieras Nakama porque me apetece saber cuánta gente se ha spoileado esto porque es algo muy spoileable y que sin embargo y bueno en principio estos yo considero que son algunos de los mayores spoilers estoy deseando ver en los comentarios qué spoilers comisteis vosotros a ver si consideráis que hay alguno pues que no he comentado y que también es bastante habitual todo obviamente ahí en los comentarios si os ha gustado el videito Nakamasuelis como siempre regálenme un likecito e ir ahí debajo y darle al botón del amor Nakamas darle al botón de suscripción aprovecho para recordaros que he creado un grupo de Whatsapp en el que es totalmente anónimo y nadie tiene por qué dar su número de teléfono tenéis en la descripción el enlace para acceder a él porque ahí doy noticias de One Piece aviso de mis vídeos de mis directos y de todo y la verdad que es bastante recomendable que estéis en él así que en la descripción tenéis ahí el enlace a ese grupo de Whatsapp totalmente anónimo espero que hayáis disfrutado Nakamasuelis y lo dicho nos vemos pronto con mucho más contenido un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!